No cierren el hospital, no tiren al tacho a la salud mental El Bonaparte resiste y cuida a tanta gente en medio del desastre Que decisión sin corazón y de cobarde No cierren el Bonaparte, dejen de tirar fake news De inventar otro enemigo, recortar y desechar Pa' timbiarlas entre amigos Mientras los pibes tienen los ojos perdidos No se metan con la salud mental No es un gasto más nuestra necesidad Que la lucha abrace al hospital Jamás un paso atrás Cuidemos al que sabe cuidar Que no cierren el hospital No se metan con la salud mental No se metan con la salud mental No se metan con la salud mental Gracias por ver el video.